La mañana del sábado 15 de junio, unos sujetos desconocidos ingresaron para perpetrar un robo en la pizzería Lidl Cesar, ubicada a unos cuantos metros de la tienda de Electra en Izúcar de Matamoros. El incidente ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana cuando los individuos ingresaron al establecimiento con la intención de sustraer el dinero de las cajas registradoras. Gracias a la efectiva seguridad de las cajas, los ladrones no lograron llevarse el dinero, sin embargo, no se retiraron con las manos vacías, ya que sustrajeron diversos objetos de valor del establecimiento. Elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros arribaron al hogar pocos después del robo. Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de este acto delictivo. Se espera que las medidas de seguridad sean reforzadas para prevenir futuros incidentes y que la comunidad colabore con cualquier información que pueda conducir a la detención de los sospechosos. Para Contexto Noticias, David Domínguez.